Bienvenidos a una nueva edición de Geek Out TV, mi nombre es Pedro y hoy vamos a estar viendo Walking Dead y el género posapocalíptico en la ficción. ¿Quién hubiese dicho que un cómic en blanco y negro salido de la tercera editorial más conocida superaría en ventas a cómics de superhéroes durante años? Lo primero que podríamos decir es que la historia no es una historia sobre zombies. En propias palabras de Kickman, es una historia sobre un padre y su hijo, donde aparte hay zombies. Me atrevería a decir que esta es una descripción incluso corta. No es una historia solamente sobre un padre y su hijo. Es una historia sobre las relaciones humanas y cómo se conglomeran en una ausencia absoluta de cualquier tipo de marco. Ausencia de leyes, ausencia de servicios, ausencia de bancos, ausencia de todo. En un género posapocalíptico, donde no hay ningún marco que rija ningún tipo de relación, es interesante ver cómo se conforman nuevas sociedades. Al cambiar tanto los marcos que rigen un mundo desde una perspectiva de ficción, las posibilidades que tiene un personaje son ahora infinitas. Si bien es cierto que un personaje ya no puede estar mirando televisión, hackear un banco o hacer cualquier otra actividad que incluya electricidad, también no hay nada que le impida salir a matar coalas con un rifle o manejar un tractor sobre una autopista. Este es a nuestro criterio la herramienta fundamental detrás de cualquier argumento posapocalíptico. La ausencia de un marco es lo que es la regla. La trampa está particularmente exacerbada en The Walking Dead, porque las reglas de conducta que un personaje asuma para sí mismo no necesariamente son las que va a adoptar nuestro vecino, si alguna vez lo hubiese. Decodificar esas reglas en un escenario de incertidumbre es lo que hace tan fascinante The Walking Dead. Pongamos un ejemplo. Tenemos un héroe atravesando el desierto. Después de varios días de hambruna y una sed que está a punto de morir, encuentra una casa donde lo recibe una familia. Al entrar en la casa, la familia le empieza a preparar un plato de comida y nuestro héroe se da cuenta que es muy posible que esa familia, en un contexto de ausencia de reglas en medio del desierto, sea en realidad caníbales que estén a punto de devorarlos. Entonces, para no darle oportunidad a que reaccionen, decide eliminarlos a todos. Grande sería su sorpresa si, pasando el mostrador, él descubriese que detrás del mismo había un brownie con merengue dulce de leche esperándolo, dado que esta familia había decidido adoptar como práctica el darle postres a viajeros que estuvieran atravesando el desierto. Siguiendo este ejemplo, entonces vemos que decodificar el compás moral de un personaje, de todos los que están alrededor, es una tarea ardua, pero que permite muchísima libertad creativa a los creadores de la serie. La sensación constante de inseguridad de The Walking Dead no hace sino más que resaltar los vínculos establecidos entre los personajes que sí los están presentes en la serie, dado que las excusas para borrar de un plumazo a un personaje abundan por doquier. Por eso cada relación entre los personajes tiene que estar resaltada, subrayada y pintada con negridad. Lo mejor de esta serie empieza a disfrutarse no obstante cuando nos damos cuenta que los zombies no son más que un accesorio para la serie, como bien podría serle una tormenta, un terremoto o un gato con las uñas muy largas. Lo que realmente asusta es cómo están configurados los grupos sobrevivientes, si podrán establecer vínculos entre ellos, si podrán relacionarse y si tendrán o no detrás del mostrador un rico brownie con merengue. Un ejemplo de esto podría ser cómo está configurado la personalidad de Rick en cuanto al grupo. En un principio, no bien se establece la primer sociedad o primer grupo a las afueras de la ciudad, podemos ver cómo Rick intenta entablar una democracia. La opinión de todos importa, todos tienen un voto. En la medida que el arco argumental va evolucionando y empiezan a haber problemas, se dan cuenta que no todos pueden votar, sino aquellos que tengan mejores habilidades para usar armas, aquellos que pueden combatir zombies de manera más efectiva o cualquier habilidad que consideren útil. En este caso podemos decir que pasan de una democracia a una república donde los que tienen el poder son algunos pocos. Avanzado más el arco y entrado el que consideramos más recomendable refiriéndonos al arco de la prisión, podemos ver cómo Rick decide tomarle asuntos sobre sí mismo y establecer una dictadura, donde la única opinión que importa es la de él y se hace absolutamente lo que él dice. The Booking Dead llegó a su fin con el tomo 193, pero verdaderamente vale la pena verlo nuevamente. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, peguenle una compartida, ponganle al Instagram, muéstrele a su tía, a su mamá y a su hermana. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!